El pasado viernes 18 de agosto, la institución educativa Esmeralda de los Andes de la provincia de Huanta, visitaron diferentes laboratorios de nuestra Casa Superior de Estudios, acogiendo la invitación del programa Conociendo Nuestra Universidad, ejecutado por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, cuyo objetivo es que los futuros universitarios conozcan alguna de sus aulas, laboratorios e instrumental científico, instalaciones informáticas, casonas históricas y otros espacios de la comunidad universitaria. Luego de una cordial bienvenida, realizada en el auditorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, por el jefe de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, licenciado Saúl Barrientos Garay. Y le damos la cálida bienvenida a nuestra universidad, sea bienvenido y que esta visita sea también de motivación para que sean ustedes futuros angestobalinos, futuros cachimos de esta prestigiosa universidad, porque tiene 28 carreras profesionales, como ustedes saben, seguramente lo que ustedes han explicado, medicina humana, medicina veterinaria, agonomía, agrícola, sindacomunicación, educación, biología y entre otros, para que ustedes puedan elegir si en caso prefieren hacer, en este caso, la academia y postular en esta casa superior de estudios. Los jóvenes estudiantes visitaron el laboratorio de hidráulica a cargo del ingeniero Jaime Vénez Suprado, quien les brindó una excelente orientación acerca de la carrera profesional y equipo de laboratorio. Mira que esta viene a ser un equipo, ya un equipo que podemos nosotros demostrar que el agua puede tener una gran fuerza, una tremenda fuerza, es como si tú te conviertes en un robot, generas pues una gran fuerza. Pero ¿cómo es esa? Dice el principio de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton, fuerza, masa por aceleración, fuerza, masa por aceleración, pero aceleración es velocidad entre tiempo, tiempo quedó abajo, fuerza en el primer miembro quedó arriba, inversamente. Cuando este tiempo se hace bien chico, bien pequeño, la fuerza se hace grande, porque son inversamente proporcionales. En corto tiempo se genera toda una gran fuerza. Seguidamente visitaron el laboratorio de procesos agroindustriales, cuyo responsable, el ingeniero Joaquín Hernández García, motivó a los jóvenes a seguir esta importante carrera profesional de ingeniería agroindustrial. Es un espectrofotrómetro, que esto sí ya vemos qué componentes tiene, si tiene calcio, si vanario, tiene proteínas, tiene vitaminas. O sea, acá colocamos nuestra muestra, colocamos nuestra muestra y aquí en la pantalla va a salir, si esa bruta, por ejemplo, tiene hasta vitamina C, como en el caso de la naranja, ¿no? Como en ese caso de limón, como en ese caso, ¿no? Por ejemplo, de camu camu, de la boramante, etcétera, ¿ya? Bien, miren. Continuando con el recorrido, se arribó al laboratorio de biología celular y molecular, donde jóvenes tesistas acogieron y orientaron a los estudiantes. Continuó la visita por los distintos laboratorios de la Escuela Profesional de Obstetricia, donde los obstetras Clotilde Prado, Melchora Ábalos, Eda Sánchez y Oriol Chuchón, impartieron una brillante orientación a los jóvenes alumnos visitantes. Pero muchas veces, en este caso, la cabecita puede ser grande y no entra a la calidad médica, puede quedar arriba. Entonces, el profesional tiene que saber examinar. Si es arriba, no hay caja, entonces quiere decir que, en este caso, la pelvis está pequeña. Entonces, en este caso, una vez que va a evaluar, lo va a tomar otra conducta el profesional, porque en esta condición no puede someter a ningún trabajo de pacto normal. ¿Qué estaría pasando? ¿Estaría con la luz con la vida? No, en este caso, el feto y le da mal. Para finalizar el recorrido por la ciudad universitaria, se visitó el taller de televisión de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, donde fueron recibidos y orientados por el magíster Américo Pillaca. Finalmente, y para regocijo de los jóvenes estudiantes, se visitó el Parque Zoológico La Totorilla de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. De esta manera, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga abre sus puertas a los jóvenes de los diferentes centros educativos de nuestra región, con la finalidad de que conozcan las bondades de esta Casa Superior de Estudios. ¡Gracias! ¡Gracias a todos los jóvenes!